No, el vale era un niñote, la neta, tenía cara de señor acá, mi carnal, y te puedo asegurar que como estaba él de físico, no sé, te puedo decir, como se veía más grande, tenía 27 años, pero se veía un mayor, parecía un señor, parecía más grande, yo por ejemplo, ahorita tengo 37 y todavía yo creo que me vi sintiendo chico, sintiendo chico a como se veía el vale, pues no sé si esté más o menos a la par ahorita de como se veía el vale, pues no, Pero también No, si se veía más grande el barba Me quito la barba yo, pues la neta me tomo unos 4 años, 5 años, pero yo creo que por el estilo, la ropa también, ¿no? Y aparte la moda de antes, no que era ropa más holgada, más acá, más guangona Ropa de señor Ándale Ropa de señor Que yo siento, digo, no sé, a lo mejor me puedo equivocar, pero también en esa parte creo que el Valentín, Valentín inspiró también la moda La moda, no solamente la moda, la forma de cantar Y aparte no solo la moda, mi compa, él sabía que un artista debería verse como artista arriba del escenario Se han perdido mucho esa parte, de repente yo sí, yo sí critico esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros que somos un producto que venimos a ofrecer un servicio de entretenimiento a la gente Sí, sí, sí ¿Y qué pasaba con Michael Jackson? Muy bien grande, ¿no? Con Michael Jackson, güey, el vato vestía bien paso de lanza y era su estilo Y su cuatecito, su camisola suelta o de repente se ponía cosas bien paso de lanza, güey Y es un artista machín, pues Sí Este, te voy a decir, no sé, ¿qué otro artista te puedo decir? Así que se pasaba de lanza Bueno, Elvis Sí, claro ¿Qué hacía Elvis? Vestirse acá, había un perro como superhéroe el viejo Y la neta, pues, que lo veías tú y dices, es Elvis, o sea, no tiene, para dónde hacerse Y acá era el vale Por el puro estilo, y así era el vale porque se inspiró en ellos y dijo, yo quiero ser mi estilo y quiero ser único Porque que no haya una persona que llegue y compre mi chamarra en cualquier lado Y hasta la fecha Chamarra así de piel, ¿eh? Se veía el paso de lanza y que le invertía él a su vestimenta Esa parte estaba muy chingona porque ahorita en día la gente se sube a cantar en chancla No chingas, espérate, enviártelo poquito Sí Y deja tú pirata, pues, para acabarla, pues O sea, ¿qué le haces? Ponte una playera que no se demarca, pero que luzca bien y que te porte tu estilo Que te veas bien Así es, y qué bueno que lo menciones porque es importante, digo, otra cosa que yo noté o veía ahí del vale También en la cuestión de los shows, yo me impresioné mucho Tengo un amigo, el Caifán, no sé si lo ubiques, saludos al Caifán Este, que trabajó obviamente muy de la mano ahí con tu carnal Y... Opa, el Caifán después descansa Es cierto, no te creas Está bien el abrazo Ahí anda, el que paga el abrazo machín se le quiere Y algo que me platicó y que me quedé muy impresionado fue ver que el Vale fue de los primeros que en el show metió pantallas Pero él les va, no eran pantallas, eran teles Eran teles, güey Eran teles, de verdad Porque no había más Porque no había la tecnología, pero él ya estaba avanzado en la tecnología Pero esa tecnología en ese tiempo costaba un chingo Sí, sí, claro Y a mí también me tocó usar pantallas, güey Pero el Vale fue lo primero que jugó, ponía pantallas Pero eran teles, eran teles de las de... No, pero de las de que tenían el fondo atrás así Sí, pues sí, todavía Había unos programas donde iba el Vale que exigía el equipo de trabajo Poner televisiones Pero eran televisiones esas de... Pues eran... De canja De canja Sí, sí, sí Sí, estaba muy chilo el cotorreo ese, la neta Y fue los primeros Y aparte daba un buen show, el Vale, pues buscaba el modo de que la gente se la pasara bien Y sobre todo, mira, que admiraran al artista Eso era lo más importante ¿Y cuál es el mayor aprendizaje que tiene Francisco, el gallo Elizalde? No solamente de su hermano, sino de sus hermanos Sino de todo lo que le han platicado de su papá ¿Qué es con lo que te has quedado para tú convertirte en el artista que eres ahora? Mira, ha pasado cosas muy naturales Y me da gusto porque de repente no son nada forzadas De que, ay, voy a ser como este viejo y voy a hacer las mismas mímicas Ajá No, al contrario Llega mucha gente de los viejones que conocían a mi papá O gente que creció con la música de mi papá Y que le tocó verlo Y que se me arriman y me dicen Güey, es que dices igualito a tu papá Haces esto igualito a tu papá Pero es sin querer Pues es que lo traes en la sangre Hasta el modo de tratar a la gente Me dicen, güey, es que tu papá hacía este gesto Tu papá hacía esta sonrisa Tu papá hacía esto Y es inevitable Yo me lleno de orgullo Porque digo, no me tocó verlo Ni vivir esa etapa de mi padre Porque dijeras tú Ah, el morro de siete años ponía mucha atención Le aprendió a Pues no, pues la neta no O sea, desgraciadamente o afortunadamente No me tocó Porque hasta ahorita me toca Que la gente me critique y me diga Oye, qué chilo que traes este estilo Igual que tu jefe Para mí eso me hincha Como para borrarlo De un buen orgullo